Me es difícil ser objetivo porque yo a pesar de haber ejercido la magistratura y el litigado en forma intensa durante muchos años, hemos tenido una amistad y una deferencia y un respeto recíproco que es poco común en los foros y en las sedes judiciales en general. Es difícil de partir el abogado con el juez, no solo con el Benji, sino también como hizo referencia a un grupo de amigos con los que semanalmente discutimos cuestiones jurídicas y políticas también, amigablemente, y cada uno después a su función y en su profesión y en lo que le correspondía, ¿no es cierto? Un buen recuerdo, indudablemente. El doctor Romondón era un hombre que tenía un talento especial. Pocos lo conocen, yo lo veo, lo conozco por los escritos judiciales que permanentemente él presentaba y después yo a partir de que me he jubilado como magistrado y estoy ejerciendo la profesión, también he tenido contacto con él profesionalmente. Así que es una relación de larga data y sé de la valía, de la honestidad y de la idoneidad y las capacidades con que contaba y con que se desempeñó siempre. Pero con un perfil bajo, con un perfil bajo, no era amigo de cosas mediáticas o aparecer en público, prefería el anonimato. Por su parte, el doctor Juan Carlos Palmero, miembro de la Academia Nacional de Derecho, resaltó la justicia del homenaje al extinto abogado Carlos Benjamín Bondone. Para mí es un gran honor venir a ser invitado por el Colegio de Abogados de Belville, nada menos que en homenaje a quien fuera mi condisípulo, fuimos de la misma promoción del año 1959 y quien realmente ha sido un hombre destacado, el abogado nato, el abogado realmente que ama su profesión, con cualidades humanas descoyantes, una capacidad profesional de primera y la verdad que creo que el mejor honor que le podemos hacer es justamente celebrar una reunión como la de hoy, hablando de derecho, hablando de lo que él quería y de lo que él hacía. Palmero se refirió luego a las reformas que están en vías de introducirse a los códigos civil y comercial de nuestro país, que a la vez serán unificados. Si bien la Constitución Nacional es muy importante, como se ha dicho ya muchas veces, el Código Civil es lo que se usa todos los días, es la que regula todas las relaciones del hombre desde la concepción hasta la muerte, por lo tanto abarca al cual ningún ciudadano puede escapar de su aplicación. Y al haberse optado por una sustitución completa del Código Civil y del Código de Comercio, es que colocan al país a cero e incluso buena parte o casi todo el bagaje cultural que se fue construyendo a través de 140 años de vigencia del Código va a quedar de un día para el otro sin aplicación, con lo cual va a haber que empezar a volver a elaborar todas estas cosas, lo que en realidad es un paso grande. Y después también es importante decir que se conjugan muchos problemas distintos de una sola vez. Por ejemplo, la unificación del Código Civil y del Código de Comercio era una, diríamos, una posición que tenía consenso en la sociedad, pero ya de por sí es traumática, porque tiene puntos o centros de unificación que son conflictivos. Si a eso usted le suma que tiene que escribir todo de nuevo el Código Civil, en algunos casos se cambia en principio, en otros casos se reproduce lo que ya había existido, y hacia eso le agrega todavía toda la temática de lo que se llaman los principios éticos o las costumbres que han tenido vigencia en la Argentina durante mucho tiempo, que es fundamentalmente todo lo que se refiere a la bioética, creo que es un paso muy grande que hay que tomar conciencia. Nosotros en Córdoba, yo como director del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de Córdoba y presidente de la Academia de Derecho, estamos haciendo un curso donde van más de 100 abogados, generalmente docentes de la Facultad de Derecho, y estamos estudiando artículo por artículo, porque a lo mejor la gente se entusiasma con los grandes temas de debate, pero acá hay que leer todo de nuevo, porque partimos, como digo, de cero. El destacado jurista aseveró luego que hay cosas que necesitan cambiarse en los códigos bajo tratamiento, pero a la vez otras que debieran mantenerse, y además criticó el apresuramiento con el que están tratando las reformas en el Congreso de la Nación. Hay muchos aspectos, por ejemplo, si usted se refiere a la regulación del derecho de superficie, a la disciplina de nuevas figuras, como son, por ejemplo, los barrios cerrados o cementerios parques, sí, son cosas necesarias, ninguna duda, y hay aspectos que son positivos y que necesariamente van formando parte de la actualización permanente que tiene el derecho. Ahora, si usted me pregunta claramente, y esta ha sido la posición desde siempre de Córdoba, si para eso había que cambiar un código civil y abandonar 140 años de obra colectiva de jurisprudencia y doctrina, le digo que no, que se podía hacer por reforma parcial, que hubiera sido mucho más estable, mucho más seguro. Pero, de cualquier manera, esa es una discusión abstracta, porque ya se ha tomado posición sobre la sustitución del código. Lo que creo que hay que transmitir como mensaje, tanto a la sociedad como a los operadores jurídicos, que se pida tiempo, una reforma de esta envergadura, en cualquier país civilizado del mundo, Holanda, Portugal, que han cambiado, demoran 10 años, 8 años, no sólo porque es necesario estudiarla punto por punto, sino también porque la sociedad debe compenetrarse de esto. Imagínense los abogados que de golpe en 6 meses tienen que cambiar todo, toda su biblioteca. Bueno, yo diría que debería haber tiempo, y esto es lo que hemos pedido ayer a los legisladores, que tomen tiempo, que den espacio a que sobre esta base de este trabajo efectuado por tres juristas relevantes, como han sido los que han trabajado en este proyecto, permitan a la sociedad, en su conjunto y a los operadores jurídicos, expresarse. Y después de un tiempo de análisis, conocimiento, interiorización de esas cosas, entonces vendrá la oportunidad de sancionar o no un nuevo código. Pero lo que no es aconsejable bajo ningún punto de vista es hacer todas estas cosas juntas y con plazos perentorios que parecen ser que van a salir, según lo que dicen los operadores legislativos, que tienen que estar sancionados en noviembre. ¡Gracias!